Eso es que no te gusta el café Entonces, ¿cuál es tu plan aquí? Bueno, creo que antes de hacer nada, tenemos que asegurarme de que John está todavía en esta prisión ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos llegar muy alto para ver el lugar adecuado ¿Qué? Está en una isla, ¿no? A menos que estás planejando aprender a volar Eso es exactamente lo que vamos hacer Yo nos encontré un helado No, no es serio Ahora, el piloto, o sea, lo que llamas Él cree que estamos en la parte de una lección Un poco de una pasión Ha, él es muy... Vale Creo que lo podré decir ¿Quién se picó por ser inglés? Es una belleza, ¿no? De aquí a la tierra, ¿sí? ¿Mr. Bullard? ¡Mr. Bullard! ¡Ah, mrs. Adler! ¡Buenos verte! ¡Buenos verte! Este es mi amigo que te hablé, Mr. Morgan. Ah, sí, Arturo Bullard, a tu servicio, señor, a tu servicio. Arthur Morgan. Bueno, es un buen día, fresco para volar, señor. Un día como hoy en Icarus hubiera sido por el mar. ¿Has ever flown before, señor? No. Es bastante cosa. ¡Buenos! Ahora, pon estos en y sub en. ¿Por qué no está llegando? Las mujeres no pueden volar, señor. ¿Estás malo? No pueden. No, señor. Hace terrible damage a ellos, a sus vapores. Pensé que todos sabían sobre eso. ¿Por qué una flor de delicada como la mrs. Adler? ¡Jajaja! 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 ¿Dónde encontraste a este tipo? ¡Jajaja! 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 ¡Va a encontrar unos vapores! ¡Jajaja! ¡Es un poco desplazado, pero espero que algún buen viento pueda llegar a lo largo de la luz! ¡Pero debemos tener algunos vientos decentes sobre el río! Ahora, uno odia ser corto, pero en el tema de... ¿Avolución? Líquidos sobre el lado. ¿Solids? Haz lo más importante para levantar la situación hasta que nos llegue. Bien, señor Bullard. Tuve un cliente de una vez que se fue fuente por una ropa de los huesos que se envió. Una experiencia decidida harrowing para todos involucrados. ¡No se dice, tío! ¡Nos tenemos que ir por encima de las huesos! ¡Es realmente impresionante! ¡Tienes algo así! ¡Bien, entonces! ¡Vamos a pasar por esas huesos! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, ¿verdad? Me parece que tenemos un buen viento occidental! Así que, mantémosla alrededor de esta hueso. ¡Buenas noches, pues! ¡Esto particular es un estado de arte, señor! Importado de Europa. No encontrarás más de un par de estos en este campo. ¿Es un tornado? ¿Estás seguro de que no deberías hacer esto? ¡No! ¡No de todo! Un niño puede operar esto con un poco de suprimencia. Aparte, la señora Adler me dijo que era muy contento de aprender las huesos. Tenemos muchos de estas. ¿Era lo hizo, ¿verdad? ¡Autor y Arturo! ¡Qué perfecto es esto! Mi madre era un estudiante muy fuerte de los 8 italianos. Mi hermano se llama Valas Sérgio, que es un gran problema. No es lo que hacía explotar exactamente todo. ¡Ah! ¡Eso es mejor! ¡Mira! ¡Nos podemos ver por miles ahora! ¿Habías almacenado en la ciudad esta mañana, señor Morgan? No, exactamente. Bueno, tengo un hueco cocinado en mi pocket aquí que eres muy bien. Creo que estoy bien, gracias. Recuerdo la discusión de la ablusión. Bueno, solo diga la palabra. ¡Ven, anda! ¡Descansa! Bueno. 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 Rorcal esper 검찰. Que me picERE el auto sobrecれて ahí. Vale. Ya que está terminada. No, eso esta la endeavor. ¿Vale? Señoras de Dios, ¿es esa... es esa la señora Adler? ¿Dónde? Estaba detenido. Sí, intento llegar a nos cerca. ¿Será más problemas, señor? Espero así. Estoy empezando a disfrutar de esto. ¡Ey! ¡Sale! ¡Up ahí! ¡Sí! ¡No hay nada de saber! ¡Azla! ¡Que es hombre, señor Borgen! ¡Sí, es que lo hace! ¡Ah! ¡Que se ve, señor Borgen! ¿Por qué pensó que esto es lo que los viejos tristes son ahora! ¡Oye, esa no es! ¡Oye, hasta que te cuidele a mi mosario sobre esto! ¿Qué modo explosivo? Sí, pero están corriendo. Bueno, bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pues no, no sabía lo que era. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vale no you're all going to pay for what you did look at those cowards yeah you won I'll catch up with you soon and I looks like we made it that'll show them I only left you a hour ago you can't stay out of trouble for one god damn hour you got that poor bastard who killed for his trouble I can't act here they got comb, the government they got comb and driscoll they're gonna hang him in San Denis hang him, okay mm-mm he's already been tried twice for murder and found guilty sure, no doubt he'll escape again no he won't cause we're gonna make sure of it I we have our own problems with the law in case you ain't noticed Dutch will wanna see him swing sure Dutch, he wouldn't even help us with Marston and our situation is really messed up right now you know how things is bastard's gonna swing I'm gonna make sure of it closely followed by a master you saw him yes fields okay then go rescue him from state penitentiary no but from the fields yes that we can manage it's well guarded 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 sure but not behind bars it's okay it's okay it's not behind bars it's okay it's okay I'll do it bust him from his work detail it's better just the two of us go it's better just the two of us go it's better just the two of us go it's all there is, eh? Que no me gusta. De hecho yo como sin sal. Y picante. Ácido y picante sería. En mi caso. Porque la sal me... No me gusta. En mi caso sería bastante raro. Me gusta el ácido. Me gusta el picante. No sé. No sé. No sé. Tampoco sé que es la analca. Me suena. No sé.